Música Voy a proceder a crear el módulo 10 escenarios Voidbox de nuestro curso telefonía por internet Como podemos ver este módulo cuenta con 18 temas, cada uno de estos temas tiene como contenido un video Además he establecido una regla de temporizador en cada tema que es de 2 minutos Es decir, el alumno no podrá hacer clic en el botón marcar como ha terminado este tema Mientras este tiempo no haya transcurrido Además tenemos que crear una medalla que se le entregará al alumno al completar la evaluación de módulo que tenemos en la parte inferior En la cual ya he definido 4 preguntas, cada pregunta contiene su respuesta y también he establecido que tipo de pregunta se va a crear En primer lugar vamos a crear el módulo 10 Para eso ingresamos a la plataforma de administración, en LMS seleccionamos lecciones Vamos a añadir una nueva lección a la cual le he denominado módulo ya que va a contener todos los temas Voy a copiar el nombre del módulo y lo voy a pegar aquí No voy a permitir comentarios y al final voy a asociar este módulo a un curso En mi caso al curso telefonía por internet Y voy a publicar A continuación voy a ordenar los módulos del curso telefonía por internet Me voy a ubicar en lecciones Voy a filtrar los módulos solamente del curso telefonía por internet Utilizando los filtros de la parte superior Seleccionamos el curso Y filtramos Como vemos aquí nos muestran solo los módulos del curso telefonía por internet que estamos creando El módulo 10 tendría que ubicarse después del módulo 9 Para ordenarlos basta con ubicarnos en el módulo y arrastrarlo hacia la posición en la que queremos que se muestre A continuación voy a actualizar la página en la cual se va a desarrollar el curso para poder ver el módulo que acabamos de crear Al final de la tabla de contenidos ya tenemos el módulo 10 escenarios boybox Vamos a volver a la estructura de nuestro curso Y voy a empezar a crear cada uno de los temas de este módulo Para lo cual voy a ingresar a la plataforma En el EMS voy a seleccionar temas Vamos a añadir un nuevo tema Aquí voy a colocar el título del tema 10.1 Es decir del primer tema del módulo 10 Voy a utilizar el constructor webbile para añadir dos elementos El elemento texto el cual va a contener una pequeña descripción Estoy utilizando este formato solamente para el ejemplo Vamos a establecer el título del elemento Voy a colocar una pequeña descripción acerca de lo que se va a mostrar en el tema Por último damos clic en guardar Voy a insertar un nuevo elemento Es decir el elemento que va a contener el video de contenido de este tema Aquí vamos a seleccionar youtube Vamos a colocar el título del elemento Y voy a copiar el link de este video Que es el contenido de este tema 10.1 En estilo voy a cambiar a los formatos o dimensiones que estoy utilizando 700 x 400 pixeles Y también que se reproduzca automáticamente En autoplay seleccionamos yes Guardamos No voy a permitir comentarios Y al final voy a asociar a un curso Seleccionamos el curso telefonía por internet Que estoy creando Y también voy a asociar este tema A un módulo Es decir al módulo 10 Escenarios boybox Que estoy creando en este momento También vamos a establecer el tiempo En el que el alumno no podrá marcar como terminado este tema En mi archivo en la estructura del curso He definido que van a ser 2 minutos por cada tema Para colocar el tiempo en esta casilla Utilizaremos los formatos que se encuentran en la parte inferior Para el ejemplo como dije anteriormente Voy a colocar 2 minutos Y vamos a publicar Como podemos ver en la tabla de contenidos en el módulo 10 Aquí está el tema que acabo de crear Vamos a visualizar este tema De esta manera es como se va a presentar cada uno de los temas De cada módulo al alumno Aquí tenemos el título que acabamos de establecer La descripción El video Y también aquí tenemos el botón de marcar como terminado Y en la parte inferior tenemos el temporizador Que establecimos de 2 minutos Este botón de marcar como terminado Está deshabilitado mientras este tiempo no haya transcurrido Voy a pausar el video Y de idéntica manera Voy a proceder a crear Cada uno de los temas restantes del módulo 10 Como podemos ver Ya he creado todos los temas del módulo 10 Escenario Boybox Voy a volver a mi archivo de la estructura del curso Y a continuación voy a proceder a crear la evaluación Que se tomará al final de este módulo 10 Voy a ingresar a la plataforma En el EMS vamos a cuestionarios Añadir un nuevo cuestionario Vamos a establecer un título Como el cuestionario es para el módulo 10 Voy a establecer el mismo título del módulo Podemos ingresar información utilizando el editor clásico O el constructor webile que nos permite añadir varios elementos Para una mejor presentación Para el ejemplo voy a utilizar el editor clásico Y voy a colocar una pequeña descripción Bajamos No voy a permitir comentarios Aquí vamos a establecer el número de veces Que el alumno podrá repetir este cuestionario Mientras no obtenga el puntaje necesario Voy a poner que sean de 3 veces Voy a establecer el puntaje mínimo Que el alumno tendrá que obtener en este cuestionario Para poder aprobar y pasar al siguiente módulo En este caso voy a poner 80 Este campo se maneja en porcentajes Y así que este número 80 Representa el 80% del cuestionario Voy a asociar este cuestionario a un curso En mi caso al curso telefonía por internet Específicamente voy a asociar este cuestionario A un módulo o lección En este caso al módulo 10 que estamos creando Seleccionamos el módulo 10 escenarios boybox Bajamos Voy a activar dos características Para que las preguntas se ordenen aleatoriamente Y también de igual manera las respuestas A continuación voy a publicar este cuestionario Una vez que publicamos un cuestionario Nos aparecen estas pestañas en la parte superior Me voy a ubicar en questions para crear las preguntas Aquí vamos a añadir una nueva pregunta Me voy a ubicar en la evaluación Y voy a copiar la primera pregunta La primera pregunta nos dice que completemos Y también nos dice que es una pregunta de tipo campo en blanco Me voy a ubicar en la plataforma Aquí vamos a colocar un título opcional Para los ejemplos estoy utilizando el mismo título de la pregunta En el campo que dice pregunta este campo es obligatorio Voy a colocar de igual manera la pregunta En tipo de respuesta voy a seleccionar campo en blanco Como lo he establecido anteriormente En respuestas voy a colocar la respuesta que tengo de la pregunta 1 Es decir esta oración la cual el alumno tiene que completarla Voy a colocar aquí El programa que controla lenguajes y escenarios es el Y la palabra con la que el alumno deberá completar Nosotros la colocaremos dentro de estas llaves Y se mostrará como un campo en blanco El alumno tendrá que completar ese campo Con la palabra que nosotros estamos colocando aquí Para que la pregunta sea marcada como verdadera Voy a guardar la pregunta Voy a dar clic en retornar Y vamos a añadir la segunda pregunta Me voy a ubicar en la estructura Y voy a copiar la segunda pregunta Como vemos esta pregunta es de tipo respuesta única Me voy a ubicar en la plataforma En el título opcional estoy colocando la misma pregunta Y aquí vamos a ingresar la pregunta Escenario que entrega solamente el saldo de nuestra cuenta Bajamos Seleccionamos el tipo de respuesta Va a ser respuesta única Y como vemos en mi estructura Esta pregunta tiene tres posibles respuestas Pero solo una verdadera Vamos a crear estas tres respuestas Para lo cual voy a añadir dos respuestas adicionales Y en cada uno de estos campos Voy a colocar una de estas opciones Colocamos la primera respuesta La segunda respuesta Y colocamos la última respuesta Por último Vamos a marcar la respuesta correcta En este caso Es la primera respuesta El alumno tendrá que marcar esta respuesta Para que la pregunta sea marcada como válida Y voy a guardar Voy a retornar Y voy a añadir una nueva pregunta Me voy a ubicar en el archivo de la estructura Y aquí tenemos la tercera pregunta Que de igual manera es de respuesta única Voy a copiar esta pregunta Y la voy a pegar aquí Es opcional si la pegamos o no en esta casilla Pero obligatoriamente tenemos que poner la pregunta En esta casilla La pregunta dice Escenario para configurar correos de voz Seleccionamos el tipo de respuesta Que va a ser respuesta única Vamos a añadir dos respuestas adicionales Para las tres opciones que tenemos aquí Vamos a copiar la primera posible respuesta Vamos a ingresar la segunda Y colocamos la tercera posible respuesta En este caso la respuesta correcta Es de esta opción La voy a marcar como correcta El alumno de igual manera tendrá que marcar esta opción Para que la pregunta sea válida Y voy a guardar Voy a retornar Y por último voy a crear la cuarta pregunta Voy a copiar la cuarta pregunta Que de igual manera es de respuesta única Es opcional si la pegamos o no en este casillero Pero aquí en este campo es obligatoria Nos está preguntando que si algunos escenarios Permiten seleccionar el idioma Vamos a marcar como respuesta única Y voy a agregar solamente dos respuestas En las cuales voy a poner sí Y no La respuesta correcta es sí El alumno tendrá que marcar esta opción Para que la pregunta sea verdadera Y voy a guardar Voy a retornar Y como vemos acabo de crear las cuatro preguntas Que contiene la evaluación del módulo 10 A continuación voy a proceder a crear la medalla Que se entregará al finalizar esta evaluación del módulo 10 Lo primero que necesitamos es el número ID del módulo En este caso del módulo 10 Para lo cual me voy a ubicar en LMS Y voy nuevamente a lecciones Aquí voy a buscar el módulo 10 Me voy a ubicar sobre la opción Editar del módulo 10 No vamos a hacer clic Y en la parte inferior como podemos ver Nos aparece un número El cual es el número ID de este módulo 10 Voy a anotar este número Que es el 1424 Para lo cual Voy a utilizar este bloc de notas Una vez que tenemos el número ID del módulo Para el cual vamos a crear la medalla Nos ubicamos en WPA Y vamos a añadir un nuevo reconocimiento Como esta medalla se va a asignar al finalizar el módulo 10 Voy a colocar el mismo título del módulo En la parte inferior ingresamos una pequeña descripción Del por qué se entrega este reconocimiento Vamos a definir el evento Con el cual se va a entregar la medalla Desplegamos Seleccionamos la opción que dice Cuando el usuario haya completado una lección Y aquí vamos a agregar el número ID que copiamos hace un momento Lo pegamos aquí Podemos también establecer una imagen en la medalla Podemos subir una imagen desde nuestra PC Para el ejemplo voy a utilizar una imagen de estas prediseñadas Seleccionamos Y vamos a publicar De esta manera He creado todo el contenido del módulo 10 Incluido la evaluación del módulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!